¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tiny Peter and Shakira invite a million people now to watch the ride. ¡Gracias! ¿Vale? 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 me voy a dejar de pronto sí, por favor, Shakira Gracias ¿Cháqueras? ¿Cháqueras? Ya, bueno ¿Un pañón? ¿Cáinó a tu compañeras? ¿Cáinó a tu compañeras? ¿Aquí? ¿Qué es lo que te gusta? All the people out here There's the police